Vamos con este edito La creación del universo El huevo y la gallina ¿Quién estuvo primero? ¿El universo? ¿O el creador? Adonai, Elohim Yahweh Yeshua HaMashiach Dios Me refiero a nuestro Dios judeo-cristiano Olvídense de los otros cultos Me refiero a nuestra cultura judeo-cristiana Esta es mi explicación En inglés Curiosamente Se dice de manera singular I do not own you an explanation Quiere decir Yo no tengo por qué explicártelo Yo no tengo por qué Darte una respuesta ¿Ok? Pero yo tengo la mía Como cualquier ser pensante ¿Ok? Yo tengo mi propia explicación ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es lo siguiente El universo no dio Espacio a la aparición de Dios Dios aparece primero Ahora, ¿cómo aparece? Dios es producto de una creación súbita Dios aparece producto de la intervención de diversos factores que acontecen de manera sincrónica Y que dan cabida A que aparezca este sujeto único, indispensable, omnipresente, omnisciente Y que de pronto Se encuentra pensante Cuando piensa Reconoce su unicidad ¿Como qué? Como sujeto Escuchen porque ya estamos comenzando Cuando aparece Dios No solamente se reconoce como sujeto Sino que reconoce que está solo Y esa soledad De alguna manera lo reduce A su unicidad Síganme porque esto es muy importante Cuando Dios aparece No existía el universo En medio de esa soledad Dios Que en términos de sistema Temas políticos Ni es republicano Ni es golpista Ni es comunista Ni es capitalista Ni nada que se le parezca Es monarquista Él da cuenta Él da cuenta de El reino de Dios Todo rey Escúcheme porque esto es muy importante Necesita De un territorio O de Diversos territorios Para gobernar Al conocer su unicidad También entiende Que necesitaba Una locación Un territorio Todo rey No solamente Necesita de un territorio Sino que además Necesita de súbditos Subordinados Su pueblo Y es así como crea A los ángeles Escúcheme porque esta parte Muy importante Síganme por favor ¿Ok? ¿Ok? Tú estarás pensando ¿Qué atrevido que eres Miguel? ¿Cómo pretendes Poner la creación del mundo El universo? No es que yo pretenda Es que tú no lo puedes hacer Esa es mi respuesta ¿Qué fue lo que les dije? Tú no puedes Tú no puedes En medio De esa soledad Y reunido con su séquito de ángeles Reconoce que había Reconoce que había uno Uno Llamado Lucifer Creación de Dios Recuerden Primero crea su territorio El universo Tenía que gobernar Dios Entendía que su sistema político Era la monarquía Le agarré Le agarré Acá el reino de Dios Tú eres el rey de los judíos Reconoce a uno El más bello El más hábil El más capaz El más inteligente Tú eres inteligente No por lo que resuelvas Eres inteligente Por la visión que tengas La visión que tengas Ahí está el sol El sol pertenece A nuestra vía láctea A nuestro Milky Way Cuando Dios Lo ubica En medio de Todos los ángeles Estaba Gabriel Estaba el 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 arcángel Miguel Rafael Según algunos Libros apócrifos Anyway Vamos a considerarlo Ubica A Lucifer Pero lo que Más le llama La atención No era su belleza No era su capacidad No era su visión Era su intención Lucifer Buscaba Ostentar El cargo De creador Lucifer Buscaba un territorio Finalmente lo conseguiría Lucifer Buscaba un trono Finalmente también Lo conseguiría Cosa curiosa Lucifer Buscaba Una tarima Para ser adorado Finalmente también Lo conseguiría Y tiene un enfrentamiento Con Elohim Con Dios Yo quiero lo tuyo Lo que me has dado No me es suficiente Quiero lo tuyo Yo Quiero ser Dios Y ahí comienzan los problemas Me están siguiendo Ahora No Miguel Estás hablando de tonterías ¿Quién eres tú Para exponer La creación del universo? ¿Ah sí? A ver ¿Por qué no me explicas tú? ¿Qué haces acá? Explícame la creación del hombre Tú que eres tan vivo Ajá Te agarré No la puedes explicar No, 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 no Que los cromosomas X e Y Ajá El vivo El vivo No la puedes explicar No, que yo acabo de obtener un PhD En la Universidad de Frankfurt Yo te lo explico Apúrate 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 Agárrense Las manos No lo puedes explicar Y si no puedes explicar La creación del ser humano Ah, Carlitos Darwin Aquí está uno de los pocos Que lo ha leído 0.0000000 0.0000000 0.0% Lo han leído El origen de las especies No lo has leído ¿Me estás escuchando hablar en castellano? Tampoco has leído El fijote de la mancha Cero 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 Punto Uno Lo han leído No eres tan vivo Como piensas Que eres O como pensabas Que eres Pues ya te diste cuenta Que Ni por aquí Ni por allá Entonces ¿Por qué pretende explicar La creación de un universo? ¿Por qué tú no lo vas a hacer? Y vino esta pugna Yo quiero lo tuyo Yo quiero lo tuyo Si no me equivoco Es aquí el 28-14 ¿Cómo caías Lucero de la mañana? Dios Al reconocer las intenciones de Lucifer Lo echa Del paraíso Pero Lucifer arrastra la tercera parte de los ángeles Sus demonios Y después se habla De un primer cielo Un segundo Y un tercer cielo Si ustedes leen el Nuevo Testamento El dueño del planeta Tierra El planeta Tierra Es Lucifer La tentación de Cristo Cuarenta días y cuarenta noches Lucifer trata de Tentarlo De hacerlo caer Le ofrece Encima hay un pináculo Toda la gloria Toda la gloria Le ofrece convertir Piedras en pan Se moría de hambre Después de cuarenta días y cuarenta noches Imagínense ustedes Tú tomas desayuno A las ocho Ocho y media Y a las doce del mediodía Yo quiero mi Burger King Yo quiero mi Burger King ¿Ah? Tú quieres tu Whopper Ajá Te agarré Imagínate Después de cuarenta días Y cuarenta noches Loco Y Cristo le dice No Solo de pan vive el hombre Sino de la palabra de Dios Dios Aparece de manera súbita En esa aparición súbita Encuentra su soledad En esa soledad Encuentra La necesidad de crear un territorio ¿Cuál es el territorio? Todo esto que está acá Este es su territorio En la creación de su territorio Aparece un fenómeno Muy especial Muy interesante Crea a su séquito De ángeles Luego crearía Al ser humano Olvídense de Carlitos Darwin Yo lo he leído ¡Brillante! ¡Brillante! Se equivocó Somos creación de Dios Sí, sí, sí Hay especies que Efectivamente Se han ido adaptando No solamente a ciclos A temporadas A seasons Se han ido adaptando A locaciones Y han ido mutando Todo eso es cierto Yo estoy de acuerdo En esos aspectos Pero nosotros El ser humano Esta capacidad Pensante que tenemos Y adorar A un Dios monoteísta Somos creación de Dios loco Pero Dios aparece súbitamente En esa aparición súbita Toma algunas decisiones Ahora bien Lo interesante De esta pugna Entre Elohim Yavé Jehová 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 y que tenía que ver con la ambición de Satanás, de Lucifer. Tenía que ver con la necesidad de tomar lo que le pertenecía a otro. Caín mató a Abel de un piedrazo. Esa pugna divina se traspola a la primera familia, hijos de Adán y Eva, y comienza la primera pugna en el ser humano, el piedrazo de Caín a Abel. Si tú no puedes explicar la existencia del ser humano, ¿cómo vas a poder explicar la existencia de Dios? Si tú, que eres agnóstico, dices, yo no creo en Dios, entonces tampoco crees en ti, porque tú no puedes explicar tu existencia. Ya lo intentaste y fracasaste, has fracasado. Ahora bien, yo te estoy exponiendo mi punto de vista de cómo aparece Dios, cómo crea el universo, cuáles son las razones por las que lo crean. Hay una razón política. Necesitaba un territorio. Hay una razón militar también. Necesitaba un séquito. Pero en el amor de Dios, crea al ser humano, crea a su pueblo. Luego vendría la ley de Moisés. Ese es otro tema. Esa es su constitución. Toda monarquía tiene una constitución. Y hay primeros ministros, Joseph, José, en Egipto. Había sido echado por los hermanos, en fin. Ustedes conocen la historia del pozo. Después termina siendo primer ministro. Potifar y... Anyway, ustedes conocen la historia. Pero hubo una pugna. Una pugna divina. Que nosotros no podemos explicar. Yo se las estoy explicando a mi manera. ¿Qué les dije? Y se lo digo por tercera vez. I do not own you an explanation. Así dicen los gringos, ¿ok? Esta es mi explicación de las cosas. Yo quiero mi whopper. Yo quiero mi burguetín. Yo quiero mi burguetín. Así como tú dices, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo también digo lo que me da la gana. ¿Qué cosa es lo que me da la gana? Yo me doy el lujo de explicar la creación del universo. No te gusta mala suerte. Mala suerte. Yo no te pedí permiso, loco. Loca. Pero si tú lo puedes hacer mejor que yo, adelante. Yo te escucho. Pero hazlo. Levanta las manos y petaos. No puedes. El tema es que las cosas se complica cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo. Porque nosotros cada vez hacíamos las cosas peores. Habíamos incluso levantado una torre. Una torre, la torre de Babel para llegar al cielo. Porque ya no queríamos obedecer a nuestro creador. Queríamos crear nuestro propio Dios. Es decir, nos adorábamos a nosotros mismos tanto que habíamos creado diversas lenguas. En esa torre de Babel había más o menos unas 280 lenguas. Para que ustedes tengan una idea. ¿Ok? Y al día de hoy no hacemos más que negar a nuestro creador. A ese, el que tuvo la pugna en el principio. Así comienza el Génesis. Y curiosamente, así comienza el Evangelio de Juan. En el principio. Donde están todas las promesas. Sobre todo, capítulo 14, 15, 16 y el 17 me gusta mucho. Es un capítulo interesante. Del Evangelio de Juan. ¿Ok? Ahí están todas las promesas. Y se habla mucho de la gloria de Dios. Ah, comienza en el capítulo 8, más o menos. El 11, el 12. El 17 también habla de la gloria de Dios. Porque, ¿qué pasa con el tema de la gloria de Dios? A propósito de lo que estamos hablando. En esa creación del universo está la gloria de Dios. Pero nosotros pretendemos la gloria para nosotros. ¿Cuál es tu gloria? ¿Es tu reputación? ¿Son tus logros? ¿Es tu éxito? ¿Queremos la gloria para nosotros? No, no. La gloria es de Dios y de su Hijo Jesucristo. Es más, en algún momento Cristo dice La gloria no es mía. Es de Dios. Él me la da a mí. Él me la da a mí. Busquen ustedes. Está ahí. Sobre todo en el Evangelio de Juan. El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. En un espacio completamente diferente al nuestro. En inglés es el Realme. En una dimensión desconocida. Años de años de años luz atrás. Una pugna, una pelea, una reyerta, una trifulca. Ánima adversidad. Ánima adversión. Ánima adversión. Enfado. Deploración. Yo te deploro. Quiero lo tuyo. Quiero tu trono. Si eso aconteció. Si eso aconteció. Comernos el mundo. Se está repitiendo lo mismo que aconteció en la creación del universo. Es por eso que Dios tuvo que colocar una constitución en su reino. La monarquía. El reino de Dios. Escucha porque esto es importante. Después. Esa constitución. Se transpolaría al mensaje de Cristo. En su Evangelio. Duró más o menos 36 meses. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. El buen samaritano. Lo que tú no haces y yo tampoco. Lo que tú nunca vas a hacer ni yo tampoco. Que eso quede claro. Pero por favor. Ese es el ser humano. Tú me preguntabas. ¿Qué cosa es el ser humano? Ese es el ser humano. Una basura. Eso es lo que somos. Ah, no te gusta. Mala suerte. Trágate el sapo. Ese es el problema, loco. Que escuchas a la gente y estás esperando un cuchicuchis. Unas gana de cuchicuchis, bro. Yo te voy a decir las cosas como son. No te gusta. Mala suerte, men. Mala suerte. Ese Dios. Que echó. A Lucifer. Del paraíso. Ese mismo Dios. Es el Dios que contiene esas aguas del mar. Están contenidas. Eventualmente un tsunami las despeja, ¿ok? Y las monta en lo que vendría a ser Mainland. Esto es Mainland. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Y está la vida de asfalto, loco. Tengo que revisar unas cuentas. Tengo que pagar esto. Me tengo que suscribir a un app que me gusta mucho. Ah, sí, lo necesito para hacer algunas cositas. Me tengo que suscribir a un segundo app que también me gusta mucho. Entonces vienen las responsabilidades. Vienen las cosas que tenías que hacer. Trabajo para una compañía. Hoy descanso, gracias a Dios. Yo solamente trabajo tres veces. Tres días a la semana. Y voy a decir tres veces. Tres días a la semana. Después trabajo en lo mío, por supuesto. A 17, 18 horas diarias. Pero eso es lo mío. Es diferente. Con un cafecito, con un tecito. Dialogando con mi mujer, que nos estamos despidiendo. Vemos Dateline. 48 horas. 2020. 2020 son programas detectivescos. De crímenes y cosas locas. Pero hay que estar en capacidad de transpolar lo que aconteció. En esa dimensión a lo que está aconteciendo el día de hoy. Ni hablar de todo lo que nos ha tocado vivir en el siglo XX. Primera guerra mundial. Ah, tantas cosas. Tantas cosas. Tantas cosas. Tantas cosas. Segunda guerra mundial. Entre tanto, estuvo la revolución bolchevique. Japón invadió la China en el 32, 35. Se creó la SS socialista. Asumió Hitler en el 33. Invadió Polonia en el 39. Después vino la creación del Estado de Israel en el 48. Naciones Unidas. Se crean por ahí. 48, 49, 50. De ahí vino la guerra de Corea en el 53. La división. Comenzó la guerra fría. Después vino Vietnam. Los rusos metieron una nave a la órbita espacial. 57, 58. 61, 62. Kennedy anunció que íbamos a llegar a la luna. Vino la guerra de Vietnam. Bahía de Cochinos. En Cuba. Fueron más o menos 10, 12 años. Asume Nixon. Renuncia. Principios de los 73, si no me equivoco. Principios de los 70. De ahí nos tiramos hasta la guerra de... Rusia invade Afganistán. 79, 80. Viene la guerra de Afganistán con Irak. Comienzo de los 90. La tormenta, la tormenta del desierto. Y me comí varias guerras, ojo, eh. Me comí varias guerras. La calle de las Torres. Septiembre del 2001. Otra vez la toma de... Afganistán. Irak. Febrero del 2022. Rusia. La Federación Rusa invade Ucrania. De donde yo tengo... Familia, 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 familia... Desde atrás. Mucho orgullo. El año pasado. El grupo terrorista jamás... Hace una locura. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Odio. Rincor. Yo quiero lo tuyo. Yo quiero lo tuyo. Y no voy a parar hasta conseguirlo. Y no voy a parar hasta conseguirlo. El ser humano... Es creado a partir de una pugna. El ser humano... Nace desde la ambición. Pero peor aún... Nace desde la envidia. La envidia. La envidia... Es una piedra angular. La envidia es una piedra angular. En la generación del ser humano. El ser humano... Es ser humano... A partir... De la envidia. La envidia... Es la estofa de la que viene premunido Satanás. Es a partir de la envidia... Que nosotros podemos describir... Toda una plétora... De comportamientos con respecto al ser humano. Sin embargo... Para que... Nos detengamos en algún momento... Dios envía a su Hijo a Jesucristo. Dios no tiene hijos... Dicen los musulmanes. Esa fue decisión de Dios. Al ver que... No escuchábamos... Al Creador... Y no asistíamos a su fiesta... Envía a su Hijo... Para ver si al Hijo lo escucharían. Lo terminan matando a piedrazos. Lean las parábolas de... De la Biblia. Pero cuando lo envía... Lo envía con un mensaje. Ese mensaje... Es un mensaje de paz. Es un mensaje de reconciliación. El mensaje de Cristo... Es un mensaje de arrepentimiento. De perdón. ¿Cuántas veces se debe perdonar? Le pregunta Pedro... A Cristo. Hasta 70 veces... 7, Pedro le dice. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo... Para hacernos entender... Que el pecado... Nos esclavilla. Cristo nos ama a nosotros... Pero le desagrada el pecado. Es por eso que le dice a la mujer adúltera... Escuchen lo que le dice. ¿Alguien te arrojó una piedra? ¿Alguien te arrojó una piedra? Nadie le dice. Señor... Vete... Y no peques más. Y ese es un mensaje para ti y para mí. Que tenemos el cerebro podrido... De tantas cochinadas... Que pasan por nuestras cabezas. Por la tuya y por la mía. Es por eso... Que el elemento Cristo... Es tan difícil de comprender... Porque hay una censura... Hay una diatriba... Hacia nuestro comportamiento. Pero en la creación... Dios concibe... La solución al problema. Por eso Dios dice... Cristo dice... Que Él estuvo desde el principio... Antes que Abraham fuera... Yo soy... Como loco le dicen... Es que ni siquiera tiene 50 años... ¿Cómo es que... ¿Cómo es que tú estuviste antes que Abraham? Cristo sabía lo que decía... En el principio era el verbo... Cristo estuvo... En la creación con su Padre... Y con el Espíritu Santo... La Trinidad... Los que... Adherimos a la cultura judeocristiana... Si tú no adhieres a la cultura judeocristiana... En inglés se dice... Disregueur... Disregueur... No me hagas caso... Esa es la creación del mundo... Esa es la creación del mundo... Y fue producto... De una pugna... De una pelea... Hay un término que a mí me... Me recuerdo mucho... De mi niñez en el Perú... Veníamos de Chile... Estuvimos en Iquitos... Cuatro años... Después... Estuvimos unos meses en una residencial San Felipe... Estaban construyendo mi casa... Ahí en... A orillas de Miraflores... Donde comenzaba... El distrito de Surco... Guara 19... De la avenida Benavides... Y... Y recuerdo que... Ah... Me trajo muchos recuerdos... Me trajo muchos recuerdos... Pero lo más importante... Lo más importante... Es que... Fue a partir de ahí... Que yo empecé a reflexionar... A propósito de estas cosas... Pero no tenía argumentos... No tenía los recursos... Para entenderlo... ¿Ok? Yo no contaba... Era muy niño... Yo no contaba con estos recursos... Pero... Cuando era niño... Había un término... Que a mí me llamaba mucho la atención... Después saldría del país a los 17 años... Iría a la Argentina... A Los Ángeles... Volvería a la Argentina... Pero es una historia muy larga... Había un término en el Perú... Que a mí me llamaba la atención... No sé si existe todavía... Se llamaba... Mechadera... La mecha... Era que la gente se peleaba... Y me acuerdo que nos obligaban a pelear... Yo no me quería pelear a veces... Tenías que pelearte porque si no... Tu dignidad quedaba expuesta... Y había que pelearse... Me acuerdo... Yo no quería pelearme... Pero había que pelearse... La creación del universo nace a partir de una mecha... De una mechadera... Y es lo que te toca vivir... Hoy... El día de hoy... Hoy por hoy te toca lo mismo... Tu vida es una mecha... Tu vida es una pelea... Ya les dije... Hoy tengo que hacer varias cosas... Varias cosas... Pero entre ellas... En todo momento... Es agradecerle al Señor... Que cuide sobre todo a mi esposa... Lo más importante es que cuide a mi esposa... Que está enfermita... Que nos estamos despidiendo... Que la cuide... Que me la dé... No sé... 6, 9 meses más... Un año más... 2, 3 años más... Yo le pido mucho... Pero estuvo internada... Hace... El 18 de marzo... Hasta el 20 de marzo... Está muy feo todo... ¿Ok? Anyway... Esa es la creación de Dios... ¿Qué fue lo que dije? Apareció súbitamente... Reconoció su unicidad... Al reconocer su unicidad... Reconoció su condición de sujeto... Al reconocer su condición de sujeto... Se sintió solo... Al sentirse solo... Formó un séquito... Al formar un séquito... Buscó un territorio... Reconoció... Su sistema político... Una monarquía... Asignó funciones... Y le asignó a Lucifer... Uno de los mayores cargos... Lucifer trata de tomar... El liderazgo... De Elohim... De Dios... Dios lo echa del paraíso... Y eso es lo que nos toca vivir en este momento a nosotros... La Tercera Guerra Mundial que está ahí... 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 A la vuelta de la esquina... No lo digo yo... Esto es ya... A la vuelta de la esquina... A la vuelta de la esquina... Espero que no suceda... Por supuesto... ¿Se entendió? Lo que no puedes explicar... De acá... No puedes explicar la creación del ser humano... Ni siquiera la puedes explicar científicamente... No la puedes explicar... Lo has intentado... No lo has logrado... ¿Cómo vas a poder explicar la creación de Dios? La única forma... Es que saques tus propias conclusiones... Que es lo que estoy haciendo yo... No te gusta... Mala suerte... Yo no te pedí permiso... Loco... Dios les bendiga...